Buenas tardes a todas las personas que se encuentran aquí. Bueno, muchas gracias. Si ha venido usted a ver conmigo. Muchas gracias. Pero ahora mismo yo creo que es un momento de un acto que tenemos nosotros religiosos, de nuestra barriada, para que ahora mismo ustedes los tropeéis. Porque estáis chillando, alcaldesa, alcaldesa. Pues mira, la alcaldesa no va a venir. La alcaldesa se encuentra en Madrid, con los de costa, solucionando el problema que tenemos, porque nosotros... No, no. Soy una partida sin vergüenza. Los costa del ayuntamiento no dice nada, que tengo la barriada. ¿Estáis enterando? Nosotros estamos, a gusto de que nos escuchéis, si queréis vernos, queréis ver nuestro cartel de este año, de nuestra fiesta, de nuestra barriada, porque si estáis dolidos, también estamos dolidos nosotros, que vivimos aquí de muchísimos años, porque nací y viví aquí en la Junta de Recaimán. ¿Entendés? Bueno, yo creo que toda la gente de la barriada me conoce, tengo 32 años, recién cumplido, y desde que nací estoy aquí. Rita, por favor. Mira, la asociación de vecinos, legalmente, hemos vuelto a salir el 30 de mayo. Ninguno, de los que está aquí presentes, que tanta movida, si tanto os interesa a todo el mundo, yo respeto, perdonadme, no silla ni nada, yo hablo, y después ustedes. La asociación de vecinos, nadie, que ha convocado, ha firmado quien la convocaba, nadie, está bien molestado, bienvenido donde estamos todos los días, para atenderos a los vecinos, a ustedes, nadie. ¿Para qué estamos? Para hacer política, para hacer política al ayuntamiento, a la subdelegación de gobierno, a la Junta de Andalucía, no a esta barriada, y nosotros somos los que votamos, que para eso estamos padronados aquí, nosotros votamos. Yo voy a Sevilla, respeto lo de Sevilla, voy a Madrid, respeto lo de Madrid, no, respeto, yo he respetado a ustedes, yo he respeto. Vale, y es considerable, el año que viene hay elecciones, cada uno que vota quien quiera, pero yo no voy a dar por sacos, ni a falta de respeto a nadie, alcaldesa, alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa no ha venido por miedo, no, la alcaldesa, los que somos de aquí sabemos que desde el jueves no están en la Cristina, por motivos laborales, no están en la Cristina, no tengo relación ni familiar, ni con María Luisa, ni de amistad, ni con nadie, sin embargo, tengo relación en otros partidos políticos, incluso de la oposición, y yo el respeto, respeto. Vamos a empezar a actos de la mejor manera posible, por favor, la asociación de vecinos, estamos todos los días, por la mañana aquí, por la tarde de la hermandad, atenderemos, apoyaremos a todo lo que haya que apoyar, los comercios han querido sentar con nosotros, para apoyar, para intentar negociar con el ayuntamiento, lo de controlador, ahora como se llame, para eso estamos, para escuchar a la gente, pero nadie de ustedes se ha molestado en venir, y la asociación de vecinos ha sido legalmente, democráticamente, mejor dicho, elegida, por cuatro años más, no vais a aguantar, cargo de mil 18, gracias. Señora Teniente de Alcalde, Delegada de Festejo, Doña Isabel López Díaz, Señor Delegado de Cultura y Hermandad y Participación Ciudadana, Don Emilio Bogarín Díaz, miembro de la Corporación Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de la Cristina, señora Presidenta de la Asociación de Vecinos del Caimán, y hermana mayor de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Mar de la Cristina, Doña María Casado Carrillo, miembro de las dos juntas, tanto directiva como de gobierno, de estos dos colectivos vecinales punteros, señor Vicepresidente del Consejo Interparroquial de Hermandad y de Isla Cristina, Don Francisco Amoró Comas, representante de Hermandad y Asociaciones de Isla Cristina, Pozo del Camino, Canela y Ayamonte, señor Autor del Cartel y Familiares de Manuel Ramos Garrido, punteros y punteras isleños e isleñas todos, Buenas noches. Nos encontramos, como ya es tradicional, en la semana después de la fiesta del Carmen, para presentar el carter anunciador de la fiesta en honor de Nuestra Señora del Mar 2014, que este año celebraremos del 21 al 24 del próximo mes. Este año ha sido un año muy ajetreado, destacando este año los talleres de zumba, de punto, de crochet y de ajedrez, las actividades navideñas con la novedad de este año de la chocolatada o el montaje de un belén en el interior de la capillita de la Virgen. La muestra carnavalera... ¡Shh! La muestra carnavalera que este año no cabíamos en la calle por la gran asistencia de vecinos y la entrega del primer premio al mejor disfrar individual, la primera exposición de pintura, la primera vez que hemos organizado actividades en toda la cuaresma, exposición de pasos de miniatura, la muestra de saeta, el concurso de cocas y torrijas, etc. El primer homenaje a nuestros mayores, la gala a beneficio de nuestra parroquia, el recibimiento a la unión deportiva punta del Caimán Juvenil por su reciente ascenso de categoría, la peregrinación jubilar a la Basílica de la Macarena en Sevilla y visita al Rocío, o el embellecimiento de nuestra sede con nuevas rejas o la inauguración de una vitrina para poner en valor los reconocimientos y recuerdos y también trofeos de la unión deportiva punta del Caimán. El estreno del estandarte corporativo de la hermandad, la donación de dos rosarios para Santísima Virgen o la nueva corona donada por el Grupo Joven de nuestra hermandad. La visita que hemos tenido a esta barriada del Obispo de Huelva de José Vila Planablasco conjuntamente con el Obispo de Tú y Vigo o el nombramiento como hermandad sacramental. Pero ahora toca unir a todos nuestras fuerzas e ilusiones para la organización y desarrollo de nuestras fiestas. Unas fiestas familiares, tradicionales, acogedoras y marineras. Fiestas en las que este año comenzaremos a movernos para que entre todos solicitar a las instituciones que estas fiestas sean declaradas de interés por su idiosincrasia, tradición, tradiciones que solo las celebramos aquí. Vestimenta típica, multitud de sevillana, la Virgen que más hora está en la calle de toda Andalucía. Una gran sardinada, una espectacular procesión marítima y un acogimiento a los demás. Podemos decir que es una de las fiestas más esperadas en nuestro calendario local junto con el Carnaval o el Carmen. Pero ahora toca dar el pistoletazo de salida a las fiestas que se aproximan ya en el próximo mes de agosto. A tirar el primer cohete, a gritar el primeviva, a poner en sus pies las primeras flores. Y para ello nos encontramos aquí. Os presentaremos el cartel que representa esta fiesta 2014. Cartel elegido democráticamente en el cuarto concurso de carteles anunciadores de nuestras fiestas. Este año solo se han presentado dos carteles, uno fotográfico y una pintura. Y el elegido es muy distinto a lo anterior. Rompe con lo anterior. Pues el primer cartel en los 33 años de nuestra fiesta que es una obra pintada. Y aún más especial, por ser su autor, un compañero. Silencio, por favor. Por ser autor, un compañero, un amigo, un hermano. El joven Manuel Ramos Garrido. Que al conocerlo sé que lo ha realizado, sin interés de premio. Pero sí con cariño, sentimiento y respeto a este nuestro barrio. Hacia su barrio, su casa. Marinero de Punta del Caimán. Y a nuestra madre proyector, a la Santísima Virgen de Hermas. Recientemente, la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, el pasado 30 de mayo, fuimos elegidos. No pueden estar presentes por motivo laboral en la mitad de la Junta Directiva, pero hago el nombramiento de los siguientes. María Casado Carrillo, como presidenta. Francisco Javier Castro Medero, como vicepresidente. Sebastián López Rodríguez, como secretario. Rita María Esteves Casado, como tesorera. Y como vocales nos acompañan. José Luis López Beltrán, Juan Ramos Martín, José Antonio Munez Vélez, Rosario Silva Rodríguez, Bárbara García López y Juan Manuel López Vega. A todos ellos, un fuerte aplauso. No pi no me enrollo más. Reclamo la presencia, aquí el escenario, de nuestra presidenta y hermano mayor, María Casado Carrillo. De la delegada de festeo, doña Isabel López Díaz. Y del autor del cartel, nuestro compañero, Manuel Ramos Garrido, para descubrir el cartel y dedicar unas palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Emilio. Isabel. Por el mandat que nos acompaña, de Punta del Moral, de Canela, Pozo del Camino, de La Mulita, de aquí, a todos, del Consejo del Mandat de Paco Morón. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, un año más. Este año yo creo que lo hemos tenido un poquito movidito. Y vamos a hacer la presentación de nuestro cartel. Es un cartel de que casi nunca, o sea, de que empezamos la fiesta, no ha sido un cartel elegido, pintado, iremos, de pintura, siempre ha sido de foto. Y este año, pues, la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, tenemos a Manuel, que Manuel, la verdad que no creía que pintaba tan bien. Y no ha pintado, ya ahora él explicará lo que significa el cartel. Y no hemos quedado asombrados de lo bien que pinta, porque la verdad que yo no sabía que pintaba tan bien. Y entonces, pues, este año, la fiesta del 21 al 24 de agosto. El día 15 tenemos el pregón. El pregón va dirigido por Javier Castro Medero, que no hay que dejarlo, no hay que perdérselo, hay que ir a verlo. Y tenemos todos los curtos, invitamos a todas esas personas que vienen de fuera, no formando lo que han formado, pero vamos, que vengan de fuera y quieran visitarlo y quieran ver la fiesta y todas esas cosas. Bueno, pues le damos paso a Isabel López, nuestra concejala. Vamos a descubrir el cartel y ahora Isabel López nos abra unas palabritas. Muchas gracias. 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 Bueno. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. La verdad es que hoy, precisamente hoy, a mí me iba a ser imposible casi llegar aquí, por un problema familiar, pero más que nunca hoy no quería faltar, porque hay que dar la cara, incluso en los momentos, y la verdad es que me he dado cuenta de que la punta, mi punta, mi barriada, tenéis mucha, muchísima clase y muchísima eleganza, pero mucha. Tengo que decir que tiene que ser cada vez más difícil ser original para encontrar algo que te llegue y te toque la fibra para representar el cartel de tu fiesta, pero como siempre, siempre sé que además la fiesta de la punta del caimal la mueve un profundo ambiente religioso y cuando está la Virgen del Mar en cualquiera de sus obras, yo creo que eso te toca la fibra. Además, la vinculación que este año tiene Manuel, Manuel Ramo con la barriada, siendo componente del Grupo Joven de la Hermandad, yo creo que lo hace también de una manera muy especial. Enhorabuena, Manuel, por haber captado y llegar, incluso cuando se ha destapado, te ha tocado a ti la fibra, te has emocionado. Yo creo que a todos cuando hemos visto, y además es la primera vez que es un óleo, que es mucho más, tiene mucho más sentimiento. Que este es el preámbulo de la fiesta, que luego queda mucho, hay mucho trabajo detrás, que hay muchísimo trabajo detrás, y por eso tengo que darle y felicitar a la nueva junta directiva, por todo ese trabajo que realiza. Enhorabuena a todos, a Javi, a Mari, que sí que tienes, porque embarcarte de un nuevo cuatro años más, la verdad, tiene su mérito. Y lo que os deseo es muchísima felicidad, que tengáis una fiesta participativa y exitosa, porque sé de lo que cuesta organizar una fiesta, así que Javi, Mari, todo el grupo que tenéis detrás, enhorabuena, y muchísima, muchísima felicidad y enhorabuena a todos. Bueno, en primer lugar, buenas noches, del cartel tengo poco que decir, es una inspiración de un sueño que tuve, una vez estaba subida en la altar de la Virgen, hice un par de fotos y simplemente vi la foto, salió el cartel, ahí está, lo más representativo, como es la Virgen, envuelta en un lazo en el que se ve parte de la salve, el principio, salva mi hermosa estrella, y como no podía ser menos, pues también el palo de, el paraguas de bandera de, que siempre engalana lo que es el recinto de nuestras fiestas, y el barco que llevó la Virgen el año pasado, que embarca hacia el Martiño. Del cartel, poco decir, poco más, para mí este año va a ser muy especial, una cosa que de chiquitito siempre he tenido muchas ganas, de que sea mi nombre... Ya por último, porque más que estar orgulloso de ser el artu del cartel, estoy más orgulloso de ser de la punta. Antes ya de pasar la palabra para hacer al acto a nuestra Presidenta y hermano mayor, y a continuación, ella conjuntamente con el Delegado de Cultura, inaugurarán en la fachada de nuestra asociación, este local existe, yo no me acuerdo... Maris, ¿de qué año existe? Del 74 era guardería parroquial, por lo tanto existe de esa época. Más o menos del año, sí, 72 era la parroquia, pues del año 74. Aquí hay bastantes vecinos todavía que siguen desde esos comienzos. Ha sido guardería parroquial, ha sido asociación tú mismo, ha sido asociación Aro, asociación de madres de toxicómanos, asociación La Gaviota, ahora de la asociación de vecinos, ha sido parte del mercado, bueno, mercado no, era... No, el super, pero ecoísla. Ha sido también carnicería, ha sido pescadería, ha sido los locales donde algunos de nosotros dimos catequesis cuando éramos niños con las mojas, aquí en estos locales, y ahora cumplimos 10 años como este local, esta sede que nos cedió el ilustrísimo ayuntamiento, para sede de la asociación de vecinos que cada año lo estamos mejorando para acogimiento, tanto de los de dentro como de los de fuera. Las puertas las tenía abiertas, la junta directiva accesible al máximo, yo como don Mari me dice, yo y Sebastián sobre todo vivimos aquí. Mañana y tarde siempre estamos aquí, y si no estamos aquí es porque hemos ido a la hermandad un momento a tomar un café, pero vivimos aquí. No me enrollo más, solo decir que el 15 de agosto es el pregón de la fiesta, si más orgulloso estoy por dar el pregón, prometo que no va a ser largo, ya lo he resumido, lo hago yo, que coincida con el cartel también de un compañero, y el pregón del Manuel va a llevar una parte, el pregón, perdón mío, va a llevar una parte de su cartel, y el cartel representa este año mi pregón. Nada Manuel, la coincidencia. Yo como me acordaré mismo me han dicho, hoy es el día de los padres de la Virgen María, y encima el santo de la madre de Manuel. Pues mi pregón es el día de la bella, y el día de la asociación de la Virgen, más coincidencia, más imposible. No me enrollo más, paso la palabra a nuestra presidenta que va a hacer el OSE, que como recuerdo a nuestro compañero, y autor del cartel, y a continuación inauguraremos una placa cerámica realizada por nuestra colaboradora Victoria Alonso, que desenterazadamente nos lo ha donado, y lo descubrimiento como recuerdo del décimo aniversario de esta sede como asociación vecinal. Muchas gracias. Bueno, le vamos a entregar a Manuel de un cuadrito para que lo tenga de recuerdo de lo mismo que él ha hecho en grande. De todo corazón, la verdad, Manuel, que te lo mereces, hijo. La asociación de vecinos El Caimán y la hermandad sacramental de Nuestra Señora del Mar en recuerdo de la presentación del cartel anunciador en la fiesta en honor a Nuestra Señora del Mar 2014, obra de Manuel Ramos Garrido, y la Cristina, 26 de julio de 2014. Es que los nervios hay veces que también no lo pone de pie. Que han sido presentados dos carteles que han presentado para la fiesta. Entonces, el jurado se ha elegido al de Manuel, pero que han sido presentados dos. El año pasado fueron cuatro, esperemos ya que para el año que viene se animen las personas y que presenten muchos más. Entonces, ha tenido la suerte Manuel este año de ser elegido el autor de nuestro cartel. Muchas gracias a todos y a disfrutar de la fiesta. Cuando la venga ya, ya sabes, la fiesta hay que llevarla hacia adelante, tenemos que apoyarnos, porque a la fiesta viene muchísima gente, pero es nuestra y nosotros somos los que tenemos que trabajar y llevarla hacia adelante. Y queremos que salga todo lo mejor posible. Así que a todos, muchas gracias. Bueno, foto de familia ahora aquí. A continuación, la inauguración de nuestra presidenta con el delegado de Cultura de la Placa Cerámica. Solo decir que a partir de mañana están ya los carteles por la calle, pegándolo, estaremos por ahí. Y la revista estará aquí en torno al 8 de agosto. Es imposible tenerla en el día de hoy. Haremos una presentación, la manejo de una manera posible. Pero la revista este año no es revista. Este año es libro. Este año tiene que ir a la revista con un carrito de la compra. Nada, ¿y eso qué significa? El trabajo que conlleva hace estas cosas, que es bastante. Gracias. Gracias. Gracias.